Hola, soy Luis Bernat, chef de Cierzo Breguín. Vamos a ir esta vez hasta Perú. Vamos a elaborar un plato que generalmente se cocina con ternera y esta vez nosotros lo vamos a preparar con una presa de cerdo duroc. Vamos a cocinarla salteada con unas verduras escaldadas al dente, unos chiles y terminaremos el plato con una salsa a base de soja, salsa de ostras, ajo y vino blanco. Vamos a hacerlo. Gracias por ver el video. La mejor cerveza y la mejor comida aquí en Cierzo.